El 1 de febrero de 2007, académicas, activistas, legisladoras y funcionarias públicas obtuvieron un triunfo en la lucha feminista para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue promulgada como una poderosa herramienta legal que establece las condiciones para que niñas, adolescentes y mujeres mexicanas se desarrollen libres y seguras en todo el territorio nacional. Y precisamente en febrero del 2022 se cumplen 15 años de la promulgación de esta ley y para hablar acerca de los logros pero también los retos que impone, recibimos a Fabiola Alaniz Sámano. Ella es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con ABIM. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por la oportunidad de mi hija, yo encantada. Hemos estado reflexionando en torno a esta ley tan importante para las mujeres. Desde tu punto de vista, ¿qué significó para las feministas mexicanas la promulgación de esta ley ya hace 15 años? Bueno, pues un antes y un después en el reconocimiento de los derechos, de todos los derechos para las mujeres. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el principal instrumento jurídico, la principal herramienta jurídica con la que contamos para hacer posible, visible, viable el ejercicio de todos los derechos para todas las mujeres, particularmente el derecho a vivir una vida libre de violencia. Conabín emana de esa ley pero tiene su antecedente en los feminicidios terribles de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué carga simbólica tiene esta Comisión a la luz de la persistencia de la violencia contra las mujeres? Sí, sin duda la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres surge en el contexto de la multiplicación de los feminicidios en Ciudad Juárez. El feminicidio como tal, recordemos que fue tipificado hasta o integrado en el Código Penal Federal hasta el 2012, derivado de la sentencia precisamente Campo Algodonero y sin duda es la institución rectora, la institución del Estado mexicano encargada de hacer y promover políticas públicas que permitan atender, prevenir, sancionar y eliminar y erradicar las violencias, las violencias que ocurren contra las mujeres y las mujeres. Precisamente uno de los elementos destacados en la redacción del documento, como bien dice, es la introducción de la modalidad de violencia feminicida. ¿Por qué fue trascendental definir tal cual, tipificar esta violencia extrema en la ley? Sí, para nosotros ha sido ya y lo hemos podido corroborar en estos años, fundamental que se reconozca este concepto de violencia feminicida porque este concepto nos ayuda a entender mejor las condiciones de discriminación, las condiciones, digamos, de exclusión y de violencia que se dan contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es una forma de entender los tipos y modalidades de violencia que se presentan y cómo esta violencia feminicida puede terminar desafortunadamente en un feminicidio. Es el cúmulo, digamos, o es un contexto en el que se acumulan y se puede combinar determinados tipos de violencia, la violencia sexual, la violencia económica, patrimonial, psicológica, etc. El camino no ha sido nada fácil para tener acceso a la justicia. Se han encontrado con muchísimos obstáculos. Con Abin, ¿cómo ha acompañado a las víctimas a lo largo de estos años? Sí, hay una nueva etapa de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres que depende de la Secretaría de Gobernación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. Hay una nueva etapa ahora en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y es reconocer que existe el fenómeno de las violencias y reconocer que atenderla y erradicarla es un tema de Estado que no corresponde solamente a una institución, pero que sí la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, es la responsable de hacer valer esos derechos, de hacer que sucedan cosas. Y por eso vale la pena decir que, a propósito de la ley general, es perfectamente, digamos, mejorable, que es un instrumento que está en revisión permanente, que ha tenido muchas complicaciones, pero que desafortunadamente lo establecido en la ley no se traduce como quisiéramos en el acceso a la justicia. Todavía nos están quedando a deber las instituciones responsables de la procuración y partición de justicia. Efectivamente, CONAVIM forma parte de la Secretaría de Gobernación, pero en ese sentido, ¿cómo destacaría los avances y pendientes para lograr, sobre todo, que los tres niveles de gobierno, pues lleguen a aplicar la ley a cabalidad? Sí, decía que esta es una nueva etapa de la CONAVIM, porque es una CONAVIM fortalecida, multiplicada en su capacidad de actuación. Tenemos, por ejemplo, un área nueva, bueno, relativamente nueva, hace un año que inauguramos una acción específica que es para acompañar a las víctimas de violencia, particularmente a las víctimas indirectas de feminicidio, de tal suerte que en un año atendimos a cerca de 800 mujeres, algunas víctimas indirectas de feminicidio, las madres, sobre todo, las hijas de las víctimas de feminicidio, las y los hijos en orfandad por feminicidio, y casos de violencia sexual, violación, etcétera. De tal suerte que, a través de la CONAVIM, hemos logrado vincular con las áreas de procuración, con las fiscalías, las fiscalías especializadas, con el sector salud, con el poder judicial, para promover el acceso a la justicia. Entonces, hay una CONAVIM, la pregunta es qué pasa con esta nueva CONAVIM, es una CONAVIM mucho más fortalecida en sus acciones. En el 2022, por ejemplo, le toca a la CONAVIM ya ejercer prácticamente, ordenar los recursos destinados a masificar los servicios de atención a las mujeres que viven violencia, fortalecer los centros de justicia para las mujeres, fortalecer, como lo hemos estado haciendo, el mecanismo de alerta de violencia de género, hacer que funcionen las mesas técnicas de acceso a la justicia con las fiscalías, etcétera. En diciembre del 2021, se dio a conocer que el delito de feminicidio disminuyó en 7%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con qué tiene que ver esta situación? Porque se está clasificando apropiadamente y ya no como homicidio doloso. ¿Qué está pasando con el delito de feminicidio? Afortunadamente, en todo el país ya está tipificado como tal el delito de feminicidio. Tomó por lo menos nueve años en garantizar que estuvieran los códigos penales de los estados y nosotros hemos estado insistiendo y creo que eso está teniendo resultados ya, en que toda muerte violenta de una mujer sea iniciada una carpeta de investigación como feminicidio. Esa es una, digamos, es una máxima que hemos encabezado que tiene que ver con la sentencia Campo Algodonero, que tiene que ver con la sentencia Mariana Lima Buendía, tiene que ver con la sentencia Carla Puntigo, tiene que ver con lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene que ver con la convicción de que la muerte violenta de una mujer tiene necesariamente razones de género, que tienen que ver con su contexto, que tiene que ver con el contexto social de discriminación, de exclusión, de estereotipos, de cosificación sexual de las mujeres, etcétera. Entonces, sí hemos insistido en que se cumpla con la máxima de que toda muerte violenta de mujeres sea iniciada como feminicidio. También he dicho que hay no solamente una contención de las muertes violentas, sino una disminución gradual de las muertes violentas de mujeres. Ese es uno de nuestros principales, el principal desafío que tenemos en la CONAVIL, disminuir y erradicar esas violencias. En cuanto a las alertas de violencia de género, ¿qué resultados se ha logrado en territorios muy focalizados donde la violencia está a flor de piel como Ecatepec o Ciudad Juárez? La alerta de violencia de género es un mecanismo único en su tipo a nivel internacional. Está pensado y establecido en la ley general como una medida que obliga a estados y municipios en un territorio determinado a cumplir determinadas medidas de prevención, de atención y de acceso a la justicia y reparación del daño a partir de reconocer que hay determinadas circunstancias que están impactando la seguridad en la vida de las mujeres. Pero también hay que decir que las alertas de violencia de género toman en cuenta la ubicación milimétrica de este tipo de violencias. De tal suerte que, por ejemplo, tenemos Tijuana, que es el municipio con el mayor número de muertes violentas en contra de las mujeres en el 2021, que está decretada en alerta de violencia de género. La Comulco de Zúñiga, tenemos Cancún, Quintana Roo, tenemos Ecatepec precisamente, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, en Chihuahua, Chihuahua mismo, Capital. Entonces, sí, las alertas de violencia de género están pensadas en eso, en una intervención muy local y lo que hemos hecho desde la CONAVIM es fortalecer el mecanismo, promoviendo, y lo hemos logrado ya, que las y los gobernadores hagan suyo el mecanismo de alerta de violencia de género para que puedan incidir realmente, para que puedan orientar a los gabinetes estatales para que cumplan con estas medidas, para que seguridad pública, salud, educación, fiscalía, etc., aun siendo entes autónomos, cumplan con lo establecido en las medidas de alerta de violencia de género. Tenemos ahorita 25 alertas de violencia de género en 22 entidades de la República, con 675 municipios alertados, es decir, uno de cada cuatro municipios tienen alerta de violencia de género. También recientemente se ha anunciado que se invertirán 950 millones de pesos en la construcción de centros de justicia para las mujeres, en unidades de atención y también en refugios. ¿Dónde van a estar? ¿Cuántos serán? Platíquenos un poco. Sí, te agradezco la pregunta porque es, digamos, la suma de los recursos que van destinados a masificar los servicios de atención a las mujeres. Ese es un momento muy importante en la historia del país porque estamos tomando con mucha responsabilidad la necesidad de la intervención local, es decir, que todos los municipios cuenten con servicios necesarios para que las mujeres desde cualquier rincón del país puedan tener acceso a los servicios especializados de psicología, de atención y acompañamiento jurídico, de asistencia social, etc. Entonces, los refugios para mujeres que viven violencia extrema y cuya vida está en riesgo han tenido un incremento en los últimos tres años, de tal suerte que en el 2022 se van a ejercer 420 millones de pesos para garantizar el funcionamiento de los refugios y de los centros de atención externa refugios, lo vamos a multiplicar. Tenemos también la tarea de consolidar los centros de justicia para las mujeres en coordinación con los gobiernos estatales. De tal suerte que hoy por hoy contamos con 56 centros de justicia. A finales del 2022 vamos a tener otros 10 centros de justicia, en Campeche, en Tlaxcala, en Gómez Palacio Durango, etc. Entonces, vamos a fortalecer, estamos fortaleciendo esta estrategia, pero además queremos que los centros de justicia sean un espacio natural donde van las mujeres a recibir todos los servicios, desde una atención psicológica para ellas, sus hijas y sus hijos, una atención jurídica, hasta la posibilidad de que un agente del Ministerio Público la atienda si es que ella decide denunciar. Respecto al acceso a la justicia, en donde también se está poniendo hincapié en hacer la denuncia cuando se sufre esta violencia, las diferentes tipos de violencia que están ya reconocidas. Sin embargo, pues muchas veces no hay condiciones. ¿Cómo se está trabajando para generar esas condiciones para que las mujeres se animen a realizar esas denuncias? Porque todos sabemos que muchas veces acercarse a la justicia implica que sea otra vez revictimizada. Sí, estamos cuesta arriba en eso, o están cuesta arriba los agentes del Ministerio Público, hombres y mujeres dedicados a esto, hay que decirlo, con honrosas excepciones. También ahí estamos trabajando muy fuerte para generar confianza, para que las mujeres se atrevan a denunciar, para que las mujeres sepan que cuando llegan a hacer una denuncia, el agente o la agente del Ministerio Público no la va a cuestionar, ¿por qué saliste? ¿Por qué tú provocaste? ¿Qué andas haciendo a las horas de la noche? ¿Mira cómo te vistes? ¿Estás segura que quieres denunciar? ¿Es que mira si denuncias va a pasar esto y lo van a meter a la cárcel? ¿Y luego qué vas a hacer? O sea, todo eso estamos tratando de eliminarlo capacitando a las y los agentes del Ministerio Público y capacitándolos en perspectiva de género, es decir, cómo tienes que atender a una víctima de violencia, a una mujer víctima de violencia. Y también decir que los centros de justicia para las mujeres cuentan con agentes del Ministerio Público y la recomendación es que si van a hacer una denuncia, lo hagan ahí en los centros de justicia. Nuestra, la ubicación de los centros está en la página oficial www.conavim.gov.mx Ahí nos pueden consultar y también decirles que, algo que es central, las mujeres no están obligadas a denunciar para recibir los servicios que requieren. La denuncia es opcional y estamos tratando de que cuando se haga, se dé de manera adecuada, pero para recibir los servicios no es necesaria la denuncia. Y el otro asunto también que tiene que ver con la atención y seguimiento del delito, porque bueno, ya al fin se anima a una mujer a hacer la denuncia y luego no sucede nada. También eso es otra de las cosas que genera indignación. Los niveles de impunidad son muy elevados en términos generales, en todos los delitos, y en particular en los delitos por violencia de género. No se están judicializando de manera suficiente y menos sentenciando. Tenemos apenas el 1% de sentencias para los delitos que ocurren en contra de las mujeres, el 1% no es nada. Sin embargo, hemos constatado que en las fiscalías en donde trabajamos de manera coordinada empieza a cambiar esa tendencia y cada vez más se logran judicializar casos de tal suerte que tienes la Ciudad de México como ejemplo. O sea, la Ciudad de México tuvo en el año pasado, 2021, un nivel de sentencias históricas. Lograron judicializar 71 casos de feminicidio para igual número de victimarios. Es decir, 71 feminicidas fueron ya puestos a disposición de un juez. Están detenidos y están en proceso de una sentencia. Eso hay que reconocerle a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Se han mejorado mucho los niveles de judicialización en Sonora, en Quintana Roo, en Chiapas. Entonces, aquí el mensaje es decirle a la sociedad que estamos dejando atrás la impunidad en estos delitos. que acusar sexualmente, acosar a una mujer, violar a una mujer, asesinar a una mujer, maltratar a una mujer, intentar matar a una mujer, se castiga. Una violación, por ejemplo, una atroz y monstruosa violación a una niña no adolescente puede alcanzar penas de hasta 40 años. En caso de feminicidios, se han alcanzado sentencias vitalicias. En promedio, la sentencia por feminicidio alcanza los 65 años, dependiendo de la entidad. Entonces, dense cuenta que sí ocurren cosas. O sea, dense cuenta que estamos trabajando muy de la mano con seguridad pública, con fiscalías, para que se mande el mensaje de que no habrá impunidad. El delito de violación ha aumentado 30% en el último año, en el 2021. ¿En el Conavina habrá algún plan estratégico para combatir ese delito de violación? Sí, en el transcurso del 2021 osciló en el incremento del 28, 29, 30 y cerramos el año del 2021. Podríamos contener, pero vamos hacia la baja. Sí, hay planes específicos. Entre los más importantes es masificar los servicios con unidades locales de atención, con centros de justicia y con refugios. Es decir, las unidades locales de atención para el bienestar y la seguridad de las mujeres son espacios en donde podemos identificar cuando están ocurriendo estas violencias, identificar cuando se está abusando sexualmente de una niña, aplicar tamizajes para identificar si está en riesgo esa mujer, si están, como decía, abusando sexualmente y campañas muy fuertes sobre las implicaciones que tiene abusar sexualmente de una niña, de un adolescente, de una mujer. Sí hay un plan específico compartido con las entidades federativas porque es una preocupación y ocupación a nivel nacional. Si bien la ley de acceso define todas las modalidades de violencia contra las mujeres, ¿qué destacaría de las acciones para la prevención primaria, que es en donde estamos poniendo también mucha atención, prevención primaria de estas violencias? Sí, la identificación, como decía, a tiempo de estas conductas, la focalización y el acompañamiento de las mujeres en materia, digamos, de prevención de las violencias porque finalmente atención es prevención. Entonces, estamos muy al pendiente de eso, por eso usted decía que una de las tareas más importantes es estar en cada municipio, pero particularmente los municipios con mayor incidencia. Y también algo que se está promoviendo desde otras acciones, que se están promoviendo desde otros ámbitos del gobierno en materia de prevención a través de la cultura, de la educación. Y un tema central es atender las causas que generan estas violencias. Y eso es acortando las brechas de la desigualdad en el desarrollo de las mujeres. El INMujeres trabaja mucho esta línea de proigualdad establecida en el proigualdad y eso nos ayuda muchísimo. O sea, no es competencia de una sola institución la prevención, es competencia de las instituciones del Estado mexicano, sobre todo a través de la educación, de la cultura y también del acceso a la justicia. Y finalmente, Fabiola, ¿qué le gustaría dejar en la mente de las y los radioescuchas respecto a la trascendencia de contar desde hace 15 años con esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Bueno, pues decir que la promulgación de la propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es el resultado también de una lucha histórica de las mujeres, de un entorno internacional, de esta oleada, hermosa oleada de movilización de las mujeres, desde la CEDAO, desde Belém do Pará, desde, digamos, todos estos acontecimientos históricos que han visibilizado la problemática de las mujeres. Ese es el resultado, de alguna manera, también del esfuerzo del movimiento feminista en el país y del movimiento democrático en general en nuestro país. Decir que es un instrumento muy importante, pero que también es perfectible, y que nuestro desafío es hacer que se cumpla realmente lo establecido en la Ley General y en todas las modificaciones que ha tenido en materia, digamos, de órdenes y medidas de protección, de alerta de violencia de género, de presupuestos con perspectiva de género, señalar que gracias a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contamos ya, por ejemplo, con el anexo 13 del presupuesto, que tuvo un incremento histórico estos tres años, de cerca del 80% de incremento, gracias a que está establecida la Ley General, pero también, sobre todo, por la voluntad expresa el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de su compromiso con el desarrollo y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y por eso, eso lo podemos constatar, el presupuesto de egresos de la Federación 2022 tiene un incremento del 80% en este anexo 13, y todo eso está plasmado en la Ley General. Entonces, pues sí, es un gran instrumento que hay que seguir enriqueciendo y, sobre todo, que hay que ir concretando las acciones establecidas ahí y los derechos establecidos en la Ley General. Fabiola Alanizámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con Avin, le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Participamos en esta emisión especial en El Guión, Eliud Hernández, Controles Técnicos, Fortino Longines, Redes Sociales, Roberto Hernández, Coordinación General, Manuel Bobadilla, y en la conducción se despide, Lénica Ávila. Gobierno de México